Estimados amigos de MercadoLibre Como siempre, nuevamente WMSB Motorcycling Innovando y trayendo nuevos artículos para ustedes los motociclistas En este caso hemos traído el CL16, sucesor del tan popular CL15 Este CL16 es un casco muy innovador Cumple la certificación Snell M2010 Es un casco muy bien diseñado Pueden observar sus líneas tan fluidas Su interior, bastante hermoso Este casco es uno de los primeros cascos de HVC que cumple la normatividad Snell M2010 Este casco es un casco referencia a Helion Y lo tenemos a muy buen precio en el día de hoy No olviden que WMSB siempre piensa en la seguridad y en el bolsillo de ustedes